¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien ¿Verdad que eso se escucha muy fake? Neta, cada que un youtuber me dice ¿Espero que estés muy bien? Digo Bueno Bueno Amigos, este es el primer video que hago en este mes En este mes, Patreon, amigos Patreon, viva México, amigos A, E, I, O U, 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 U Y no sé si puedan ver amigos Pero tengo un golpe, una pequeña mordida Amigos, por aquí El día de ayer Mi perrita Penny me mordió Entonces, realmente Nunca me había dolido tanto una mordida Amigos, en serio, me dolió muchísimo Y me salió sangre Fue todo un rollo, amigos De hecho, les conté por mi Instagram Por si me quieren seguir, amigos Deberían de seguirme Tengo como 10 seguidores Deberías de seguirme Pero bueno Entonces, se me ocurrió que era buena idea Hacerle una intervención a mi perrita Para ver por qué lo hizo Y que nos cuente sus motivos, ¿no? Y así conocer su lado de la historia, ¿no? Para saber Cómo fueron las cosas, según ella, ¿no? Entonces, aquí les dejo con esta intervención Ella es Penny Monserrat Al parecer, ha estado bajo mucha presión últimamente El día de ayer Mordió a su papi en la cara Dejándole una terrible marca Es por ello que hoy Penny Monserrat Necesita de una Intervención ¿Sabes por qué estás aquí? A que me vienen a jugar con mi juguetito, no más ¿Pues para qué más? A haber hecho algo malo últimamente De la siguiente imagen Parece que es mi papi ¿Por qué? ¿Por qué preguntaban? Querimos a la mordida que le diste A tu papi Oh, eso, este Sí, este ¿Qué mordiste a tu papi? Este Es que yo pensé que tenía una mosca Una mosca en la cara, pues Por eso Por eso es que Que te quitase la cara Pero por eso morí ¿Estás arrepentida por lo que hiciste? Pues la verdad, sí, pues Por una parte Y por otra parte, no Porque, este Porque Pues que Los papás a veces hacen enojados perritos, pues Es lo que quiero que entiendan Que a veces una no anda en humo Para estar aguantando Aguantando tantas Enfarabiertos, pues Por eso ¿Qué dirías a las personas Que han tenido este tipo de problemas Con sus perritos? Para empezar Quiero que entiendan Que todos los perritos Tienen sus días malos Y sus días buenos A veces una no anda en humo, pues Y llegan Y lo enfadan O uno está jugando Y llegan Y lo enfadan Y entonces uno los muerde Pero no porque los muerda Es porque no los quiere Y aunque entiendan Que no tienen que tirarlos Ni nada Solamente fue un error Después de la experiencia ¿Qué recomendaciones Podrías darnos Para estar preparados En caso De que tu perrito Te muerda? Pues les recomiendo Que a todos sus perritos Tengan todas sus vacunas Como dijo la abuela Carmen Lo mínimo que pueden hacer Es poner todas las vacunas Principalmente la adabia Después Que estén desaparecetados Y otra que es muy importante Que es el pavo virus Que principalmente yo Pues casi no como pavo Pero de todos modos Si dice la abuela Carmen Que se lo pongan Se lo pongan todos Por favor, ¿sí? Benny Montserrat Sigue bajo observación Gracias a esta intervención La relación con su papi Ha mejorado considerablemente Por su atención Gracias Y esto fue todo por este video Espero que te haya gustado Neta Que estoy muy muy feliz Por estar otra vez aquí contigo No tienes ni idea Me gusta mucho Estar una vez más aquí De frente De la cámara Y recuerda que me puedes dejar aquí En los comentarios Lo que tú quieras Cualquier comentario Ya sea bueno Solo buenos Solo comenta cosas buenas No quiero comentar el odio Entonces pues Si tienes algo Si tienes algo malo que decir Puedes decirlo al aire Y ya Que no quede huella Que no quede huella Déjame aquí en los comentarios Qué tipo de video te gustaría ver La verdad es que a mí me gustaría Grabar vlogs En mi escuela O si hago algo interesante Grabarles Realmente No he hecho nada interesante Por eso no he hecho vlogs Pero Algún día Voy a hacer algo interesante Entonces Entonces Los llevaré conmigo amigos No olvides Toma agua Y dormir 8 horas Y pues Esto fue todo por este video Bye Un amigo sincero Un amigo sincero Un amigo sincero